para la integración de la actividad que tiene como título mi ecosistema. Dentro de los conceptos a trabajar, pues corresponden justo a este concepto clave que es mi ecosistema, o mejor dicho ecosistema, algunos factores bióticos, abióticos, este concepto de biosfera, y bueno, pues algunas interacciones con estos conceptos y lo que corresponde a servicios ecosistémicos. Voy a tratar de ir desarrollando simultáneamente tanto los aspectos teóricos como los aspectos tecnológicos para poder integrar esta actividad. Espero que la herramienta que les vaya a compartir sea de utilidad para que puedan elaborar su video, o en caso contrario, también en el foro de novedades les compartí algunas otras alternativas. Bien, voy a comenzar porque, como de antemano ustedes saben, en el foro de novedades también, como en la sesión 1, se les compartió algún material que corresponde a la unidad 2. En esta carpeta, pues básicamente lo que se comparte son algunos materiales que puedan ser útiles para la integración, así como algunos ejemplos, si no completamente, pues semejantes, si tienen algunas características de los que se necesita, pues que cubran en su actividad. Y bueno, para ello voy a dar inicio, tanto leyendo como la descripción de la actividad que se describe, que se indica en la plataforma como el material que he elaborado. En la actividad integradora número 4, que tiene como título en mi ecosistema, pues básicamente nos solicitan que podamos reconocer los conceptos que previamente les he comentado. La forma en la que vamos a comunicar nuestra investigación, pues va a ser a través de un video. Este video, pues necesita tener una narración de voz, y se sugiere que, pues, elaboren una presentación previa en la cual incluyan o describan todos los apartados solicitados. Dentro de los que nos solicita para poder integrarlo, voy a mencionarlo aquí, es una plantilla muy, muy sencilla. Ahorita les muestro una más elaborada, pero en general, pues nos solicitan que en la portada, pues, tengamos nuestros títulos generales, mi ecosistema, que es la actividad integradora número 4, módulo 15, el nombre del estudiante, bueno, en este caso del asesor virtual también, y yo le he colocado también, por ejemplo, el nombre del recurso ecosistémico que vamos a trabajar. Algunos otros prefieren mencionar el ecosistema o comunidad donde viven, y pues ambos son correctos. Sugeridamente, pues, es importante que ustedes hagan un poco de identidad en cada uno de sus trabajos, y que incluyan el logo de Propel Ineaset. Posteriormente, en la, pues, diapositiva número 2, he sugerido también que puedan realizar una descripción del ecosistema en el que viven, integrando las características tanto del bioma como del clima y la biodiversidad. Para esto, pues, necesito un poco apoyarme de estas temáticas para que podamos tener más claro qué es lo que se nos solicita. Entonces, vamos para acá. Resulta que nosotros podemos entender como ecosistema, como, básicamente, como un conjunto donde encontramos estos factores llamados abióticos, y cuando tenía la palabra o cuando tiene la letra A, abióticos, pues, justamente, hace referencia a todos aquellos componentes, elementos o factores que pertenecen al ecosistema, pero que no tienen vida. Es decir, por ejemplo, el agua, la luz, el clima, la temperatura, la precipitación. Todos estos son componentes que son característicos de un determinado ecosistema, pero, pues, que justo no tienen propiedades o capacidades tales como de reproducirse, generar vida, llevar a cabo funciones vitales. Entonces, justo las que se encuentran del lado derecho son los factores abióticos. Aquí muestran, por ejemplo, suelo, que es la capa superficial de la Tierra, que, pues, sirve básicamente como un soporte para la generación de la vida. Por supuesto que en el suelo se encuentran microorganismos, pero, bueno, en este caso como factor abiótico se caracteriza, pues, justo por aquellos elementos que no tienen vida. El clima, pues, es básicamente determinado por algo que se llama altitud y latitud referente a la Tierra. Al nivel del mar es, por ejemplo, un parámetro o también la distancia del ecuador a diferentes longitudes también es otro parámetro. Estas dos características, pues, son lo que determinan el clima. El tiempo, a veces nosotros decimos es que hay mal clima y más bien a lo que nos referimos es al tiempo. El tiempo sí puede cambiar en cuestión de horas, minutos. Y el clima, pues, básicamente es un promedio general de lo que sucede a estas condiciones que mencionaba, altitud y latitud. Sabemos que actualmente, pues, subimos cambios climáticos, es decir, cambios que no esperábamos y que a veces parecieran que está cambiando el tiempo, pero más bien estamos refiriendo a eso al clima. Entonces, esto es interesante de conocer. El agua, bueno, también aquí es interesante reconocer que cualquier ecosistema, pues, tiene diferentes, le llamamos cuerpos de agua. Hay algunos lugares que pueden tener lagos, ríos, lagos, lagunas, se encuentran muy cerca de mares. Algunos otros solamente cuentan con agua subterránea, algunos carecen de agua. Esto también, por supuesto, que determina un ecosistema y es un factor diabiótico, es decir, algo que pertenece al ecosistema, pero que no tiene como tal vida. La energía, pues, básicamente nosotros en la Tierra hacemos uso de la energía que, pues, nos brinda nuestra estrella, nuestra estrella llamada Sol. Nuestro sistema solar es principalmente justo el Sol el que nos brinda la mayor cantidad de energía que aprovechamos en la Tierra. Esta energía solar, pues, también está determinada por la altitud y latitud en la cual nos encontramos posicionados. No es la misma energía que se aprovecha, por ejemplo, en el Polo Norte o en el Polo Sur que la que se aprovecha en el Ecuador. Esta energía procedente del Sol, pues, es característica justo de la posición en la que nos encontramos. La precipitación, pues, hace referencia, pues, justo a la cantidad de agua que cae, básicamente, por así decirlo, simplificadamente, de la atmósfera y que puede modificar, pues, la humedad sobre el ecosistema en el que nos encontramos. Esto de altitud y latitud, pues, para mayor profundidad, nos decimos que justamente la altitud se refiere al punto que nos encontramos sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en referencia al nivel del mar, nos encontramos más o menos a 2.250 metros. En nuestros volcanes, por ejemplo, más alto, el pico de Luis Abba, 5.600 metros. Y, pues, justo los que se encuentran a nivel del mar, pues, se encuentran a cero metros sobre el nivel del mar. Todos los que se encuentran en la costa, por ejemplo, Acapulco, todas nuestras playas. Y latitud se refiere, pues, justamente a la distancia que hay del Ecuador respecto, o mejor dicho, cada país respecto al Ecuador. Nosotros nos encontramos a una altitud menor respecto a Estados Unidos, todos refiriéndonos respecto al Ecuador. Entonces, estas condiciones, por supuesto, que modifican las condiciones de nuestro ecosistema. Ahora bien, la temperatura, pues, es esta sensación de frío o calor, de acuerdo con lo que ya habíamos mencionado antes, la energía que refiere o que se logra recibir de acuerdo a la posición, la energía que recibimos en diferentes partes de nuestro planeta, referente a nuestra posición, y la energía que recibimos del sol. Entonces, en este caso, todos estos que he mencionado son factores abióticos, son factores indispensables y que caracterizan a un ecosistema, pero que son considerados no vivos. Un ecosistema, pues, es básicamente la interacción de aquellos elementos vivos que son abióticos, perdón, y aquellos que son abióticos, como los que acabo de comenzar. Ahora hablemos, por ejemplo, de los factores bióticos. Nuestros factores bióticos, pues, básicamente los podemos clasificar en dos, que son a los que podemos decir como la flora y la fauna. La flora son aquellas plantas, organismos vegetales, que se encuentran rodeando nuestro ecosistema o que podemos ver a nuestro alrededor. Y otra puede ser la fauna, que básicamente hace referencia a lo que nosotros conocemos como animales. En este sentido, pues, la flora y la fauna va a ser característica de un ecosistema de acuerdo a sus condiciones. Por ejemplo, en aquellos lugares donde tenemos poca precipitación, poca cantidad de lluvia, bastante calor, seguramente la flora va a ser muy distinta en aquellos lugares donde nosotros tenemos gran cantidad de agua, humedad en el ambiente, como ahorita lo vamos a mencionar en nuestros ejemplos siguientes. Este material que les estoy compartiendo, que hace referencia también a algunas interacciones entre los factores bióticos y abióticos, es bastante, pues, justo interesante porque nos permite reconocer algunos ecosistemas, algunas características de su flora, su fauna, así como algunos factores abióticos y que también puede reconocerse como una reserva ecológica o como un recurso ecosistémico. Voy a, ahorita les di clic, por si dicen a dónde le toqué, aquí todos estos que a ustedes les pudieran llegar a tocar o que les dan clic, nos dan diferentes artículos de divulgación científica. Yo elegí el de riesgo ecológico en la zona chinampera de Xochimilco porque este me ayuda bastante a describir lo que nos van a solicitar en la actividad integradora número 4. Nos indican, por ejemplo, que hay que describir el ecosistema donde nosotros vivimos, que es como la diapositiva número 2 porque en la 1 va nuestra presentación. Entonces, hay que describir el ecosistema donde nosotros vivimos. Un ecosistema, ya mencionábamos, es el conjunto de interacciones de factores bióticos y abióticos ubicados, pues justo, en una localización particular. En este caso, estoy hablando de Xochimilco que pertenece en gran medida a la Ciudad de México y, bueno, pues que tiene algún contacto con el Estado, pero particularmente, pues está ubicado en la Ciudad de México, en la delegación, ahora llamada de la Alcaldía, Xochimilco. Y, bueno, pues aquí en esta parte hay que describir cómo es las características. ¿Qué necesitaríamos nosotros incluir en nuestra actividad? Pues básicamente, como el clima y ya sabemos qué es lo que involucra del clima. Voy a darle un poco para atrás. En el clima, nosotros sabemos que en el clima incluye la temperatura, es decir, un clima frío, templado, árido, semiárido, la precipitación, qué quiere decir, qué cantidad de lluvia, llueve frecuente, muente, llueve una vez al año, solamente en temporadas de lluvia, solamente en el verano, o es una precipitación constante, cómo es el viento en la localidad donde nosotros nos encontramos, hay poca energía determinada por el aire, energía eólica, la humedad, cómo es la humedad en el ambiente, nosotros sabemos que en las playas pues podemos decir es un calor seco, es un calor húmedo, referente, por ejemplo, a la Sierra Gorda, lo que hay en Querétaro, en el Bajío, en el norte de nuestro país, esta es la sensación de humedad, es decir, el vapor de agua que se encuentra en el ambiente. En la niebla y la nubosidad, el clima, pues básicamente lo mencionamos hace un momento, varía con lentitud a lo largo de los años, a veces cuando decimos hay mal clima, quizás porque amanecemos y vemos todo nublado, pero más bien lo que nos estamos refiriendo es que hay un mal tiempo porque el clima básicamente es constante a lo largo de los años, lo que hay variación es el clima y a veces sabemos que es por algunos factores externos, entonces en la primera diapositiva o mejor dicho en la segunda diapositiva hay que describir las características de nuestro clima. También la diversidad, pues hacemos referencia a lo que corresponde a los factores bióticos, entonces en la primera diapositiva vamos a describir los factores bióticos y abióticos. ¿Cómo sabemos qué tipo de factores bióticos y abióticos hay? Pues hay que revisar en nuestro entorno, observar y de repente realizar alguna investigación. Si nosotros no reconocemos el nombre de la flora que se encuentra, podemos apoyarnos de una investigación muy rápida, pero por ejemplo voy a hacer de una vez acercarme a esta temática de biomas que básicamente tiene relación con con ese aspecto de cómo es las características de tu ecosistema y en esta parte de biomas resulta que tenemos diferentes cuando en general tienen características muy semejantes de acuerdo a el clima, la vegetación y este tipo de factores pues podemos clasificarlos en biomas. Varios ecosistemas tienen estas características en común y las clasificamos en lo que llamamos biomas. Estos biomas por ejemplo se encuentran la tundra ártica, la taiga, bosque templado, el biose, bosque caduco, pastizal, desierto, la sabana y nuevamente estos biomas pues tienen relación o características de acuerdo a la posición que tienen sobre la tierra tanto a nivel del mar o como su relación referente al ecuador. Por ejemplo en este material que estoy compartiendo podemos identificar los tipos de biomas que se encuentran en nuestro país. Voy a ir seleccionando aquí ahorita hasta todos los biomas pero qué tal si yo elijo tundra y podemos identificar que a lo largo de nuestro planeta pues justo en este planisferio que les mostramos los que se pintan de color azul clarito significa que en esas partes de nuestro planeta tendremos el clima o el bioma llamado tundra y qué características tiene la tundra ah pues dice que significa terreno desarbolado y que pues básicamente tienen temperaturas muy bajas entre menos 15 y menos 5 grados centígrados en invierno pero pueden llegar hasta los menos 55 grados celsius y los vientos pueden ser de 50 a 100 kilómetros por hora fíjense qué características nos van dando su precipitación es decir la lluvia que cae oscila anual oscila entre los 100 y 250 milímetros el suelo casi siempre está congelado y se le llama permafrost es pobre en nutrimentos y material gánica seguramente ustedes ya pueden reconocer que aquí qué tipo de animales es decir qué tipo de fauna vive en este lugar aquí también podemos encontrar que se consideran algunas regiones de la tienda como por ejemplo el tíbet los andes en américa el himalaya el parmavir las montañas del interior de siberia los alpes y pues nosotros en méxico también tenemos este tipo de ecosistemas pero solamente en la punta de nuestros volcanes de hecho no siquiera se marcan aquí en nuestros planetas perdón en nuestro territorio ahora seleccione la taiga también la taiga pues tiene características particulares que las podemos leer pero cuáles serían útiles para nosotros pues voy dándole clic el bosque templado lluvioso observemos que tampoco nuestro territorio de nuestro país pues se marca pero qué tal sucede con el bosque caducotemplar podemos observar algunas pequeñas coloraciones en el centro de nuestro país y vamos a identificar quizá ustedes viven por ejemplo un poco hacia el viajío hacia el centro en el estado de méxico hacia tlaxcala la puebla o en estas partes donde se tiñan estos colores pueden decir que ustedes se encuentran en el bosque caducotemplar estas características pues es un celo ácido rico en materia orgánica también pues bastante vegetación que también contribuye a la nutrición de los suelos y pues se caracteriza por tener maderas duras como robles nogales avellanos olmos la fauna pues básicamente zorros tejones lobos aves migratorias y nocturnas roedores pumas vinces este tipo de biomas que lo tenemos en nuestro ecosistema o en nuestro país ¿qué tal sucede con el pastizal? el pastizal no se encuentra caracterizado en nuestro territorio pero por ejemplo el chaparral tampoco pero ¿qué sucede con el desierto? el desierto si tenemos gran parte de nuestro territorio del país pues con este se llama desértico un desierto árido y semiárido todo el norte de nuestro país es un desierto árido y semiárido se encuentran en la zona de Baja California Sonora Chihuahua un poco hacia Coahuila son partes de desiertos áridos y semiáridos aquí nos dicen las características por ejemplo tenemos la temperatura es extremosa llegando el día hasta 40 45 grados celsius y en las noches de menos 35 a 40 la temperatura perdón la precipitación anual es de 250 y también pues nos dan el tipo de flora y fauna que podemos encontrar la fauna está representada por jabalís correcaminos codornices lagartijas serpientes y los podemos ver aquí pues tienen estas pieles más rugosas que permiten un menor intercambio o deshidratación respecto a las temperaturas que se logran alcanzar en sus lugares y pues también acerca de la flora podemos encontrar que tenemos algunas ocasiones que le llamamos cactus órganos algunas nopaleras es decir con aquí nos dice tener hojas en forma de espina para reducir la evaporación estas son características estas floras pues no son tan llenas de hojas como pudiera ser en un bosque templado porque justo la necesidad que tienen estos seres vivos que son la flora y la fauna en este caso flora tienen la necesidad de retener la mayor cantidad de agua posible referente al paso del tiempo entonces bueno pues aquí podemos identificar cuáles son de estos los biomas que podamos tener esto es un ejemplo y este material también lo vamos a compartir de hecho ya lo tienen disponible también en su plataforma y ahorita lo comparto una vez en el youtube por ejemplo la sabana aquí tenemos pues diferentes características referentes al clima flora y fauna tanto factores bióticos y bióticos que podemos tener esto se caracteriza principalmente en el sureste mexicano y pues la selva también nosotros tenemos cantidad de selva en toda la zona de Campeche Yucatán Quintana y pues aquí nos dicen las características de factores bióticos y abióticos así como pues algunas imágenes particulares que podamos incluir cómo debemos integrar nuestra presentación les sugiero que hagamos un equilibrio entre cantidad de imágenes y cantidad de texto con el propósito pues de no cargar por completo de texto nuestra presentación en el siguiente en la siguiente diapositiva nos piden que integremos los ejemplos de interacción ecológica que hay en dicho entorno esas interacciones es como es así como nosotros nos conocemos en nuestro entorno cotidiano de repente nos relacionamos con personas en el metro el transporte público el trabajo hay relaciones que pues resultan ser benéficas por ejemplo en la familia que tenemos relaciones de comunidad y beneficio mutuo pero pues también a veces nos tenemos que relacionar con otras personas que aparentemente no nos benefician a veces sufrimos asaltos violencia en los lugares donde nos encontramos y este tipo de relaciones pues son relaciones intraspecíficas estamos en la misma especie una especie por así decirlo humana pero también llevamos a cabo otro tipo de relaciones que son intraspecíficas justo entre diferentes especies por ejemplo estas especies nosotros en un mismo ecosistema por ejemplo en el ecosistema de la Ciudad de México podemos encontrar flora que es una tipa de los los oyameles los pinos son diferentes especies también encontramos especies animales y que entre ellas pues llevamos a cabo diferentes relaciones algunas son de beneficio algunas son perjudiciales pero que pues no podemos negar en la diapositiva que acabamos de mostrar se nos solicita que describamos dos interacciones algunas pues es la relación de beneficio entre dos organismos de distintas especies y gracias a estas relacionan la mejor de condición en su vida por ejemplo en estas relaciones que podemos llevar a cabo nosotros podemos llevar algunas relaciones que nos puedan beneficiar con otras especies podamos obtener para ambos beneficio en el caso clásico de las abejas que llegan y habitan a diferentes o consumen el néctar de algunas flores y que a su vez estas ayudan a reproducir por así decirlo las células o que ayudan a proliferar esta especie están ayudándose mutuamente algunas unas se consumen en el alimento y las otras o la flora se ayudan porque justo ayuda a reproducirse y a polinizarse en diferentes lugares algunas otras que no son tan benéficas como el comensalismo es que una especie se beneficia de otro pero pues aparentemente o hasta este momento no llega a perjudicarlo de todo hay algunas especies que llegan y consumen lo que otra especie está dejando y pues el otro se beneficia sin generarle malestar al otro pero que es lo que sucede por ejemplo en el caso del parasitismo en el parasitismo lamentablemente así como su nombre no lo dice o estamos muy relacionados que la especie en la que es afectada pues empieza a perder nutrientes empieza a desnutrirse y puede poner en riesgo su vida el parasitismo lamentablemente gran parte de nuestra sociedad pues sufre algunas infecciones debido a los parásitos intestinales que podamos sufrir estos son algunos ejemplos de relaciones que podamos llevar acá necesariamente entre especies que habitamos determinado ecosistema va a haber relaciones entonces justo aquí se nos pide que tratemos de analizar cuáles ellas al menos dos podemos identificar en nuestro ecosistema aquí podemos poner una una información muy corta y también imágenes que puedan complementar lo que estamos diciendo finalmente en nuestra diapositiva siguiente nos piden que describamos un servicio ecosistémico es decir aquellos espacios que puedan brindarnos beneficios culturales beneficios de regulación de provisión y que pues describamos qué es lo que aporta a nuestra comunidad voy a hacer uso en este caso de lo que comentaba hace ratito del lago de Xochimilco en este caso pues nuestro lago de Xochimilco en la Ciudad de México es considerado patrimonio cultural de la humanidad entonces en este aspecto pues tiene un factor cultural muy fuerte porque habla de las tradiciones que llevamos a cabo en el México a grandes rasgos y de manera particular en la Ciudad de México también tiene propiedades que le llamamos de provisión y de provisión y de regulación ¿por qué de provisión y regulación? porque de regulación le llamamos que es un pulmón de la ciudad ¿por qué es un pulmón? si es un lago resulta que la gran parte del oxígeno que es o del dióxido de carbono que es absorbido de la atmósfera se debe a las algas es decir no solamente a las plantas sino también a estas otras especies que se encuentran ubicadas en el agua que son las algas entonces es un gran reservorio o consumidor de oxígeno de dióxido de carbono perdón y que es un gran productor también de oxígeno entonces es un espacio de regulación aquí ya estamos cubriendo dos áreas particulares tanto un espacio cultural como un área de regulación por supuesto que también es un área de provisión ¿por qué? porque muchas de las especies que se encuentran en el lago pues se aprovechan de los nutrientes que se encuentran justamente en este cuerpo de agua podemos elegir una de las tres pero por ejemplo en el lago Xochimilco podemos identificar claramente estas tres opciones ¿qué tenemos que hablar de este de este recurso natural que básicamente le llamamos como un servicio ecosistémico? pues hay que hablar acerca de cómo es que beneficia y las consecuencias o deterioraciones ambientales que ha que ha sufrido en este ejemplo pues ya hablábamos algunos beneficios que es un reservorio de intercambio de CO2 producción de oxígeno también es un espacio donde podamos habitar especies endémicas como endémicas se refiere a que son especies propias de ese lugar y que en ningún otro lugar pues se pueden reproducir como tal en este caso es una especie de provisión también porque habitan especies endémicas como el ajolote las ranas y algunas aquí que nos dice las ranas así como de peces y múltiples variedades de habas aves características de ese lugar es un espacio de provisión entonces ¿cómo es que beneficia? pues aquí viene descrito básicamente y cómo es de que también el deterioro ambiental ha afectado este lugar hay mucho que discutir aquí nos dicen en las párrafos siguientes acerca de las alteraciones y por qué por ejemplo cuando se han introducido otro tipo de especies aparentemente para beneficiar el ecosistema como estas otras especies llegan a modificar el entorno de las demás y al contrario de ser como mutualismo llegan a ser perjudiciales aquí viene una escucha muy clara acerca de cómo se ha venido deteriorando el lago Xochimilco por supuesto que en cada uno de los lugares donde ustedes habitan ya sea en Querétaro en Guanajuato en Michoacán hay espacios de este tipo como puede ser el lago de Chapala el río Lerma los que viven por ejemplo en Cuernavaca es el lugar que se acaba de abrir el Tepo Osteco en cada uno de nuestros lugares el lago de Guadalupe en cada uno de nuestros lugares donde nosotros habitamos seguramente hay algún espacio ecosistémico por ejemplo en el zoológico de Aragón cada uno de estos lugares son característicos cómo funcionan qué beneficios y qué cosas hemos visto negativas en este lugar para finalizar pues hay que integrar las fuentes de consulta voy a mostrarles un ejemplo para que sea más claro por ejemplo yo elegí el lago de Chapalavaca y estoy mostrando cómo es el ecosistema donde vivo yo vivo en el centro de la Ciudad de México o en la Ciudad de México mejor dicho y las características del bioma son las siguientes no necesitamos hacer párrafos completos solamente con que describamos muy puntualmente qué es las características que podemos observar es suficiente cálido templado veranos con calidad lluvia inviernos con poca lluvia temperatura promedio y puse un mapa pues de la localización donde yo me encuentro cómo es el ecosistema donde vivo hablo un poco acerca de aquí ya hablé de los factores abióticos en el siguiente ejemplo estoy mostrando los factores bióticos como es la flora nos decimos que tenemos principalmente pino y amel encino pastizales y naturales y en la siguiente diapositiva muestro algunas de la fauna que se encuentra en este lugar el cacomisle el teporingo la jolote que son especies endémicas del centro de nuestro país y finalmente cómo es nuestra interacción he mencionado dos interacciones una que es de depredación sabemos que el mayor depredador de las especies pues sigue siendo la especie humana aquí describo a qué el cacomisle por ejemplo cerca de donde yo vivo de repente se escuchan en las azoteas y los vecinos piensan que son gatos y hay que quienes les ponen todavía algún veneno para pues que dejen de hacer ruido hay que informar es toda una campaña de información acerca de la importancia de estas especies también por ejemplo del teporingo y otra relación intraspecífica que mostré es el parasitismo lamentablemente nosotros consumimos alimentos pues decimos en la calle donde no es de que no necesariamente digo no necesariamente no tengan los cuidados de higiene sino que están al interperie y en el interperie pues lamentablemente pues hay algunos animales que hacen suceses fecales o el acarreo por el viento de algunas bacterias microorganismos que puedan resultar patógenas y que de repente llegan a habitar en nuestro sistema nuestro sistema digestivo y pues que lamentablemente pues hacen que nuestra salud se comprometa en este caso los microorganismos se empiezan a alimentar de nuestros nutrientes y nosotros poco a poco pues vamos deteriorando nuestra salud ese es un ejemplo de una relación intraspecífica fíjense como está descrito así muy brevemente y algunas imágenes que puedan complementar en cuanto me refiero al servicio ecosistémico elegí por ejemplo yo el bosque de Chapultepec este bosque de Chapultepec es muy característico de nuestro de nuestro territorio porque nos brinda aspectos culturales tenemos ahí nuestro castillo de Chapultepec tenemos aspectos de regulación porque todos los cuerpos de agua pues permiten un intercambio de dióxido de carbono y su transformación a oxígeno también los cuerpos de agua sirven como reguladores de la temperatura y también como de provisión en la provisión tenemos diferentes especies que habitan en el lago y pues en alrededor podemos observar diferentes tipos de fauna como perdón flora como puede ser lo llamé los pinos y muchas especies que habitan como las ardillas seguramente una gran variedad de insectos como beneficia mi comunidad producción de oxígeno regulación de temperatura espacios de recreación y habitan diferentes especies como puede hablar del deterioro ambiental por ejemplo en la zona cultural vemos algunos grafitis vemos el interior de algunas esculturas o monumentos que se han venido afectando y también en el aspecto ecológico en el lago hubo un tiempo en el que pues ya estaba completamente contaminado ese lago ahorita actualmente ya se encuentra en mejores condiciones pero pues ha sido parte de su deterioro ambiental y por último las fuentes de consulta que hay que incluir esto es básicamente lo que ustedes tienen que incluir en sus presentaciones ahora bien vamos a comentar qué es lo que tengo que hacer para poder realizar el video esto es solamente la presentación que hay que elaborar como base y posteriormente pues integrar su presentación perdón su video aquí lo que sugiero como herramienta hay alguna herramienta que a mí me resulta muy fácil que es la Screencastify aquí voy a mostrarla yo ya la tengo escrita pero la pueden realizar con calma esta Screencastify le voy a dar la primera le doy enter y me aparecen las siguientes opciones si yo le doy record aparecen las las pantallas que estoy mostrando aquí me dice que si lo quiero agregar como básicamente como una aplicación para Chrome sí le digo que sí para eso yo necesito tener una cuenta en Google que de hecho siempre la tengo abierta que está de este lado y le voy a dar agregar a Chrome le digo que le agregue la extensión y pues en este momento en la parte inferior me está diciendo que está agregando la extensión correspondiente resulta que esta extensión vamos a picarla aquí donde aparece algo muy parecido a como un una pieza rompecabezas que son las extensiones yo le doy clic y aparecen las extensiones correspondientes que ya he elegido si yo le doy clic a esta la pueden observar que se encuentra de este lado es más le voy a dar con este pin para que podamos anclarla ya a nuestra barra de tareas este pin me va a permitir que se encuentre cada que yo la necesite anclada a mi barra de tareas sin que sea necesario que tenga que mostrarla constantemente aquí la podemos observar que ya aparece y significa que ya voy a poder hacer uso de ella cada que la necesite algunos de ustedes creen adecuado y también es correcto solamente mostrar la pantalla de su computadora porque van a mostrar su presentación hay quien puede decir bueno yo quiero que se escuche tanto mi voz como mostrar en algún momento mi rostro si ustedes quieren mostrar únicamente la pantalla hay que elegir la que está en medio escritorio si queremos mostrar en algún momento nuestro rostro pues hay que habilitar la cámara correspondiente ahorita le doy clic para que se empiece a habilitar en caso contrario solamente la del medio y comenzamos en esta parte que dice grabación nos dice que está la pantalla completa voy a subirla un poco para eso previamente pues ya tengo toda la presentación en powerpoint le doy clic fíjense que le di clic cuando se marque en color azul significa que ya la puedo compartir me dice cuánto tiempo me queda para empezar a realizar mi grabación de pantalla me muestro en este lugar y comienzo la narración ¿cómo comienzo la narración? hola que tal buenas tardes noches mi nombre es Adriana Vázquez Barrientos a continuación voy a dar inicio a esta actividad integrada en el ecosistema módulo 15 yo me encuentro ubicada en la Ciudad de México y pues voy a hablarles de las características de este ecosistema y pues para ello ya nosotros nos apoyamos de todo el rollo que ya previamente habíamos elaborado se solicita que con anticipación pues ustedes hagan al menos una lectura previa para que no se traben al menos a decir algunas palabras que son un poco comunes y que en el momento de la grabación pues nos puedan llegar a alterar entonces solamente voy desplazando mis diapositivas en la presentación y simultáneamente voy grabando es importante que ustedes reconozcan que el tiempo de grabación para el screen solamente nos brinda 5 minutos y 5 minutos son suficientes para que ustedes realicen esta actividad no se necesitan ni 8 ni 10 ni 2 por eso se necesita previamente realizar un ensayo donde identifiquen la información principal que deben describir vamos terminándola imaginemos que yo ya terminé todo mi discurso que tengo que hacer en presentación y pues ya cuando me siento que estoy listo pues fíjense que aquí dice estás compartiendo entonces le decimos dejar de compartir dice screen classify está compartiendo tu pantalla dejar de compartir ok entonces ya cuando le damos dejar de compartir este archivo de manera simultánea pues se empieza a cargar este screen me gusta mucho porque nos permite realizar o obtener los enlaces para compartirlos fíjense que de este lado aparece privado necesitamos que ustedes les pongan público porque justo necesitan que yo pueda revisar donde le di le doy en público y le decimos que nos dé el enlace en drive desde que ustedes lo seleccionan público significa que cuando ustedes copien el enlace le di copiar el enlace y lo voy a poner en este lugar que es este lugar es un documento word donde nos piden que incluyamos la liga del video le voy a poner así lo selecciono le doy insertar hipervínculo y pues cada que yo le dé clic en ese enlace nos va a abrir el video correspondiente y también pues nos piden que realicemos una conclusión que corresponda que responda perdón a las siguientes preguntas como este servicio ecosistémico ya un poco lo escribimos con anticipación y los recursos naturales de su entorno es básicamente una reflexión en la que ustedes tengan que elaborar y las acciones que propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales de su entorno recursos naturales por ejemplo el agua toda esta parte de flora árboles que se encuentran en el lugar donde ustedes habitan qué acciones propondrían esto es lo que se le solicita en su actividad integradora número 4 les sugiero que este enlace que aunque ustedes ya verificaron que se encuentra en público fíjense aquí es inclusive interesante esta herramienta porque no tardará tanto en cargar su archivo a medida de que el archivo sea más grande por supuesto el tiempo de carga va a ser mayor pero si en 2 minutos que tardé grabando este video fíjense ya casi está listo al momento de que copio el enlace pues en el transcurso de la tarde seguramente ya se cargó por completo les comentaba que este enlace hay que compartirlo mediante google perdón whatsapp facebook donde sea a sus compañeros amigos familiares y si ellos lo pueden abrir seguramente yo también entonces esa es como una medida de seguridad para evitar no puedo abrir tu archivo o no cuenta con las características necesarias ¿de acuerdo? entonces en este sentido pues es básicamente lo que se solicita en su actividad integradora número 4 creo que ya no estaba compartiendo pantalla lamentablemente desde que dejé de decir del screen que dejé de compartir lo voy a mostrar otra vez dejé de compartir la pantalla hace un momento pero una vez que ustedes le dan parar al screen lo que estamos mostrando ahora es de que ustedes le puedan brindar clic aquí donde dice público este archivo o de manera simultánea lo pueden compartir en el Google Drive solamente le damos copy nos vamos al documento Word donde nos piden que incluyamos la liga de nuestro video le damos insertar inicio hipervínculo aceptar y pues básicamente tenemos la liga de nuestro video la conclusión son básicamente reflexiones acerca del uso de los recursos naturales y el uso racional y este este enlace les sugiero que lo envíen nuevamente por WhatsApp a sus familiares amigos para que puedan ver si ellos lo abren seguramente yo también lo puedo abrir y pues básicamente esto es lo que corresponde a la actividad integradora número 4 que tengan una excelente tarde noche que lo envíen y que lo envíen